Hola, soy Abraham y llevo 18 años jugando a golf. Realmente fue un curso que empecé con mi familia y a raíz de ahí nos enganchamos todos y aquí sigo jugando. Es un deporte muy sano, la verdad que se dedica mucho tiempo al deporte, pero al final es un deporte muy social, jugar con la familia, con amigos, es un buen rato. Yo creo que está bien desde el punto de vista de salud, ten en cuenta que si juegas 18 años son 4 o 5 horas que vas a estar por lo menos en movimiento, que no estás parado. Tampoco es un ejercicio duro, pero por lo menos estás en movimiento. El club de campo es muy buen campo, la épica también, son dos campos fantásticos. El club de campo también tiene dos, pero los dos de la épica son muy buenos, me gustan mucho. Son bastante técnicos en general, con medios exigentes. Con medios exigentes. Los anf Gracias por ver el video.